Mi mente solo piensa en nada Mi mente solo piensa en nada Y busca melodías pa' encontrarse tu mirada Mi mente siempre está ocupada Mi mente siempre está ocupada Contándote cuentos que al final no cuentan nada Pero siempre desespera Ver que todo se congela Menos lo que fluye por mis venas Menos mal que siempre llega Cuando menos te lo esperas Ganas de sentir la carretera Y con tuyos sueños que al final Valen pa' engañar al personal Y así nos volvemos a juntar Como en la escuela Si echa a rodar por fin la rueda Si echa a rodar por fin la rueda Pienso disfrutar cada momento que me queda Pienso disfrutar cada momento que me queda Sé que al final si nada esperas Siempre al final si nada esperas Puedes recoger un poco más de lo que siembras Y vuelve a valer la pena Todas las noches en vela Aunque en su momento siempre duela Y rompo con las cadenas Y los años de condena Justo cuando nos llaman a estrenar Y construyo sueños que al final Valen pa' engañar al personal Y así nos volvemos a juntar Como en la escuela Déjame soñar Déjame soñar contigo Vamos a empezar juntos de nuevo el camino Déjame soñar Déjame soñar contigo Vamos a empezar juntos de nuevo el camino Déjame soñar Déjame soñar contigo Vamos a empezar juntos de nuevo el camino Déjame soñar, déjame soñar contigo Vamos a empezar juntos de nuevo el camino